El velerista guatemalteco Juan Ignacio Megli finalizó en el decimosegundo lugar en la semana olímpica francesa en la Rochelle, clase de láser estándar. A pesar de lograr el primer lugar en la décima regata y durante cuatro días de competencia, el campeón panamericano de Toronto de 2015 no le alcanzó para meterse en entre las mejores 10 embarcaciones que disputaron las rondas finales. Megli totalizó 109 puntos en su parrilla, aunque dos puntos fuera de diferencia para poder ingresar entre los mejores 10. Con este torneo, Megli finalizó la preparación durante este año. Hay que recordar que fue el primer atleta nacional que logró su boleto para participar en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.